de la semana pasada. Y que no afectó este parador turístico Caño Cristal, es tan apetecido por el turismo nacional y por el turismo internacional. Sin embargo, se prenden las alarmas por quienes estarían detrás de este ecocidi. La quema que devoró estas zonas verdes en el departamento del Meta logró ser controlada en la madrugada de este domingo. Las autoridades culpan a delincuentes. La acción criminal de grupos ilegales, narcotraficantes, que este fin de semana dejó decenas de hectáreas de bosque devastadas en la serranía de la Macarena y el Parque Nacional Natural Tinigua, nos obliga a ser implacables con quienes destruyen la naturaleza. A pesar de la situación, el ministro de Defensa afirmó que la fuerza pública no se va a retirar de la zona. No se le va a conceder a los criminales un solo centímetro de nuestro territorio. Ante esta problemática, se anunció la creación de una fuerza de tarea de protección ambiental para atender los incendios forestales en el país. Con el fin de impedir que las economías ilícitas sigan destruyendo esos activos estratégicos de la nación. Las autoridades también respondieron frente a la preocupación por amenazas de disidencias de las FARC a funcionarios de parques nacionales. Estamos desarrollando un plan para hacer una presencia aún mayor de la que estamos haciendo, pero el combate contra estos bandidos es total, absoluto y frontal. Se anunció que avanzan las labores para que sean liberados los dos soldados secuestrados en la Macarena a manos de personas que estaban cometiendo hechos delictivos. La Defensoría del Pueblo, en cabeza del señor Vice Defensor del Pueblo, la Defensoría del Pueblo del Departamento del Meta, están en mediaciones con estas personas que están inmersas de delitos para que entreguen a los soldados. El Ministerio de Defensa también desmintió el uso excesivo de fuerza en las 20 capturas por el incendio en la Macarena. El Ministerio de Defensoría del Pueblo, la Defensoría del Pueblo, la Defensoría del Pueblo.